Pues verás, Pepe, es muy fácil, lo que quiere el director es que cuando llega el ancha, pues claro, tú te sorprendes. ¿Y lo de ancha cómo lo hacéis? Ah, eso no es nada, eso es desocupación. ¡Pero Marín! ¡Que todavía no estamos rolando! ¡Pero Marín, espero que te abri señal! Te siento segura... Plus Ultraseguros, Ultraseguro de ti mismo. Y no te pierdas el debut cinematográfico de Pepe Reina. Bueno, Pepe, es muy sencillo, lo que el director quiere es que cuando llega Cleopatra, pues tú ya sabes, ¿no? La coges, la besas... Y al final que le pone Cabellucci, ¿no? La Cabellucci no ha podido, pero lo tenemos todo solucionado, ya verás. Me siento segura... Plus Ultraseguros, Ultraseguro de ti mismo. Y no te pierdas el debut cinematográfico de Pepe Reina. Y no te pierdas el debut cinematográfico de Pepe Reina.